El micrófono es de frente. 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 Lo hemos visto precisamente varias veces acompañándola a ella o caminar al lado de ella. El micrófono es de frente. El micrófono es de frente. Los presidentes de asociaciones unidas, que somos aproximadamente 16 presidentes, porque ya se unieron otros presidentes más, quiero decirle que somos nosotros los que tenemos a todos los veteranos militares. Acá, este grupo que usted ve, únicamente hay líderes, hay presidentes, en lo cual venimos a representar al veterano militar, porque no están todos los veteranos militares el día de hoy presentes. Yo quiero manifestarle al señor Eladio Flores, que no se tome atribuciones que no son de él. Quiero manifestarle a Eladio Flores, de que usted no es el líder de nosotros, Eladio Flores. En lo cual usted ha engañado a la señora Suri, diciéndole que usted es el líder general de todos, de todo el veterano militar, lo cual es mentira. Eso es mentira, es falso, licenciada Suri. Nosotros los presidentes de asociaciones unidas, representamos precisamente nuestras asociaciones, y somos precisamente la mayoría, la mayoría de veteranos a quien nosotros como asociaciones venimos representando, licenciada. Ahora, quiero decirle que ese personaje que anda a la par de usted y que ha caminado a la par de usted, señora Ríos, él precisamente no es el líder de nosotros. Él no es el líder de nosotros, él solamente representa a su familia, él únicamente representa precisamente algún que otro personal civil. Pero nosotros los militares somos los presidentes o líderes de asociaciones unidas quienes representamos la mayoría de veteranos militares licenciadas. Así es de que, pongo de su conocimiento para que usted sepa quién es este personaje que solamente le ha estado mintiendo en las reuniones que ha tenido, que él es el líder a nivel nacional. Mentira. Aquí somos asociaciones unidas y somos nosotros quienes tenemos la fuerza, señora licenciada Suri Ríos. Así es de que, yo le agradezco y espero que usted tome en cuenta este video, que solo vea con el personaje con quien usted anda, señora Ríos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. ¡Aplausos! 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 Gracias, humanidades, veteranos militares, gracias por ese apoyo.